Ya conoces la morgue de las muñecas ubicada en la avenida Estlacalco número 9 de la ciudad de México en la colonia Pantitlán Si no conoces su historia aquí te la muestro Aquí paran todas aquellas muñecas malditas y embrujadas que ya nadie quiere Por eso se le llama la morgue de las muñecas Porque terminan paradas aquí de una u otra forma Que esto incluso el mismísimo Google Maps censuró Lo hice para casa de huéspedes energéticos para almas, espíritus, energías liberadas de la materia Los que se arraigan, los que no encuentran paz Entonces yo aquí tengo una capilla donde hago un ritual Donde tengo tierra de panteón, veladoras, incienso, luz, flores Para que descansen ahí y puedan trascender Esa es la intención de esta casa Esta yo le llamo la morgue de las muñecas ¿Por qué la morgue? Porque cuando fallece alguien, accidente, etcétera Se van a dar a la morgue y se les hace una autopsia Para entender de qué murió Aquí, porque es la morgue de las muñecas Me llega alguna muñeca o voy por ella Y hay que hacerle, como quien dice, una autopsia Por eso le llamo la morgue No una autopsia de abrir la muñeca y revisar el hígado Es obvio que no Pero sí energéticamente, espiritualmente Entonces aquí se les ayuda A que tienen la capilla que tengo arriba Tienen donde hay tierra santa, flores, incienso Y que se les está diciendo Yo sé que estás, eres y existes No estás solo Y de alguna manera decirles Sé que estás, vives y existes Y tranquilizar sus almas para que puedan trascender Eso es Esta es la famosa escalera del llanto Nosotros quisimos pasar Y la señora comentó que está totalmente prohibido Porque las muñecas no se lo permiten Al menos de que sea de su familia Incluso en las redes sociales No encontrarán ningún video Que se enseñe O lo que haya Allá arriba Será un misterio Para toda la vida Ya que si alguien logra pasar Las muñecas se enojarán ¿Qué muñeco por qué está aquí en su nicho? Porque está muy enojada ¿Sí? Ahorcándola después de Violarla y todo Está muy enojada Miren, sí me llama la atención Ahorcada con su lengua afuera Y así quiso Así se manifiesta Oigan, sí se ve muy tétrica Y con la lenguita de cuerpo ¿Y qué pasaría si usted la tiene afuera? Es traviesa Para mí es traviesa Para otros se espanta La lata Está enojada Esa muñequita tiene una historia trágica De una familia rica Pertenece a una niña de dinero Que tenía todo Menos la atención de sus padres Entonces se enfermó gravemente La llevaron al mejor hospital Etcétera, etcétera Y la abandonaron O sea, pagaban, pagaban Y esto y lo otro Y hasta pagaban Por dejarla más Ya la querían dar de alta Y volvían a pagar Tenga la otra semana Tenga esto Entonces hasta pagaban Y la niña pues sí captaba Todo ese ausencia De cariño De los padres La regresaban a su casa Y se volvía a grabar Y se ponía mal Entonces oía Que las abuelas O tíos O vecinos Decían Es que tus padres No tienen corazón Tus padres no tienen corazón Cómo te dejan Cómo no te fueron a ver al hospital Cómo no te atienden Cómo esto Entonces No tienen corazón No tienen corazón Y la niña murió sola Sin sus padres Ni ningún ser querido cerca Y con mucho rencor Entonces la niña Ubicó A la historia que me dan Es de que la niña Murió entre nueve Y diez años Entonces al oír Que decían Que sus padres No tenían corazón La niña se llenó De coraje De odio Y no tienen corazón Y ella se quedó Con los deseos De hacerlo efectivo Les quiero arrancar El corazón A mi padre Y a mi madre Entonces se representa Con sus manitas Con sangre Como una terapia Ya lo lograste Ya esto Perdona Esto lo otro Entonces ya cuando trascienda Yo misma le despintaría Las manos Dios te perdona Mi hijo La bendición De los padres Que alcance Que humilde Que libre Que defienda De todos los peligros Que está en contra De mal A mí Que te cuide Lamentablemente Todas estas muñecas Que acabas de ver Tienen una triste historia Como las que acabas De escuchar Por una u otra razón Terminan aquí Para ser liberada Por esta razón Es llamada La morgue De las muñecas 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 Gracias.